El Malbec Hostel, situado en la céntrica avenida San Martín, ocupa el edificio del que fue uno de los primeros hoteles de Mendoza. Ofrece habitaciones modernas, piscina al aire libre y conexión inalámbrica a internet. Las habitaciones del Malbec Hostel Central conservan el estilo colonial original. Disponen de suelos de madera, techos altos, calefacción y cuarto de baño privado con ducha. El desayuno se sirve en el salón comedor. Durante el día, los huéspedes podrán tomar refrescos y copas en el bar y utilizar las instalaciones de barbacoa que hay junto a la piscina del Malbec. El Malbec Central está a tan solo 3 manzanas de la calle peatonal Sarmiento, a 10 manzanas de la estación de autobús y a 20 minutos en coche del aeropuerto de Mendoza. Se ofrece un servicio de transporte al aeropuerto. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com